Aquí la gente es budista. Y aunque la medicina budista es anterior a la tibetana, se han mezclado las dos. Una de las ideas más importantes de la medicina tibetana es que todas las enfermedades, incluso las físicas, tienen su origen en la mente. Además de ser Amchi, Tsampanga Wang es monje. Y nos explica que como parte de su aprendizaje tiene que vivir tres años en total aislamiento y meditar. Mientras subimos a una cueva oculta en la cara de un acantilado, nos explica que aprender a controlar la mente por medio de la meditación es la habilidad más importante que una persona puede adquirir, y acepta introducirnos en ello. Como sois médicos occidentales, de Inglaterra, voy a enseñaros a meditar. Y luego podéis enseñar a vuestros pacientes. Siguiendo sus instrucciones nos sentamos, fijamos la vista en la punta de la nariz e intentamos relajarnos. Estamos sentados en la fría cueva durante unos 15 minutos. Pero nos parecen horas. No pensar en nada es mucho más difícil de lo que creía. Yo no sé tú, pero ha habido un momento, quizá un minuto, que no he pensado en nada. Estaba incómodo, me dolía la espalda, las rodillas, me dolía todo. Pero por un momento no he pensado en nada, ni siquiera en la incomodidad, en ninguna cosa. No podía dejar de dar vueltas en la cabeza sobre lo que he hecho en tres años. ¿No te parece una pérdida de tiempo? Después de su experiencia en Malasia, Chan ya está harto de su espiritualidad. Pero mi corto momento de quietud ha sido inspirador. Y voy a seguir intentando meditar con la esperanza de que me ayude a controlar la mente y a soportar el dolor más fácilmente. La mañana siguiente empezamos nuestro viaje a Lomangtang, para ver a Lanchi Gyatso. A pie tardaríamos cinco días, pero hacemos en coche los primeros kilómetros con Champangawang. Para darnos suerte en nuestro viaje, nos lleva al templo Moktinat. Si el coche patina, moriremos. Estoy deseando caminar. Después de dos horas con los nervios de punta, por fin llegamos a Moktinat, un pueblecito colgado en la falda de la montaña. En el patio del templo, Champangawang nos dice que nos desnudemos y nos conduce hasta una fila de gárgolas que escupen agua helada de los glaciares de arriba. Este ritual de bendición parece contener un poderoso elemento de control mental. Se trata de pasar bajo los 108 caños. A Champangawang no parece afectarle el agua helada. Quiero ver hasta dónde puedo controlarme. El agua está tremendamente fría. Champ me sigue. Y Champa vuelve a pasar otra vez. Está tan helada que me duele la cabeza. Oh, mi cabeza. Champangawang sugiere que el agua puede ser buena para el hombro de Champ. ¿Te vas acostumbrando? No. Esto es peor que el dolor del hombro. No estoy seguro de que sea bueno para el hombro de Champ. Pero es impresionante ver cómo el Anchi soporta el agua helada. He intentado poner en práctica lo que voy aprendiendo acerca de la meditación. Pero no es un ambiente propicio. Después de la ducha de la buena suerte, Champangawang vuelve a Yomsom. Y Chand y yo nos dirigimos a Longmantang para conocer a Lan Chiquienzo. Hay cinco grandes alturas entre nosotros y nuestro destino. Aún estamos a una altitud de 3.500 metros y la escasez de oxígeno en el aire hace más difícil cada paso. Tienes una saturación de oxígeno del 90% y 130 pulsaciones por minuto. Lo que supone que te ingresarían en cualquier hospital en los que trabajo. El oxímetro de Chand mide los latidos de nuestro corazón y cuánto oxígeno hay en sangre. Y sus resultados son peores que los míos. El 90% significa que tu sangre lleva un 10% menos de oxígeno de lo normal. Puede que no parezca importante, pero si vieras eso en un hospital te preocuparías. Lo que notamos ahora es que nos llega menos oxígeno al cerebro. No pensamos bien. Llega menos oxígeno a nuestro intestino y no digerimos bien la comida. Estamos perdiendo peso. Estamos cansados y aletargados y nos sentimos mal continuamente, ¿no? Es como estar enfermo. El impresionante paisaje y los peligrosos senderos hacen que nos olvidemos de la altura. Es incomprensible, pero desde la ducha helada a Chand ya no le duele el hombro. Sigo aprovechando cada oportunidad para practicar la meditación. Es un lugar asombroso para sentarse y meditar un rato. Mi mundo interior suele estar muy agitado. Mi cabeza siempre está llena de pensamientos. Pero cuanto más hago esto, siento que mi cerebro descansa un poco. Y sí, después de unos minutos me encuentro estupendamente. No sé si es la meditación o el jarabe de hierbas que tomé, pero la falta de oxígeno me está afectando menos que a Chand. No me sienta nada bien esta altitud. Me siento cansado, aletargado, helado y un poco empachado. No tengo hambre. Supongo que es como tener la gripe. Me siento mal. Hemos trasladado nuestra búsqueda del secreto del control del dolor del frenesí de Taipusam a la tranquilidad de Lomantang, aunque también hay implicaciones religiosas. Pero mis intentos de meditar no tienen nada que ver con la religión. Para mí la meditación, en vez de ser una forma de entrar en un estado de trance o de sanación, es una extensión de un proceso en el que tienes el control de tus emociones y de lo que pasa por tu mente. Creo que como resultado puedes llegar a ser una persona diferente. No creo que lo hayas conseguido aún. Hasta ahora, la religión parece ser parte esencial en el control del dolor. Es fascinante e intento que funcione en...